¡Oh, God! Cuando ella llega siempre suelo perder el punto No vuelvo a hacer el gusto si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que es mi dedo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al amistad, dulce infierno de sus besos Cuando siempre requiere el corazón La conciencia no tiene nada sobre él Todos los consejos